Si no sabes cómo instalar los mods de Minecraft, no te preocupes, ya que ha llegado Papá Perno para enseñarte a hacerlo. ¡No pierdas detalles! ¡Vamos allá! Bueno, por nada chavales, lo prometido es deuda. Os vamos a enseñar qué son los mods y cómo instalarlos. Para ello, tengo un invitado especial que se llama Tony y está aquí con nosotros para enseñarnos un poco de qué va todo este rollo. ¡Adelante, Tony! Pues mira, bienvenidos a todos a este vídeo. Vamos a explicar un poco qué son los mods y cómo instalar. Lo primordial es que ahora mismo estáis viendo una página que se llama minecraftforce.net que lo que nos hará será descargar el primer mod y esencial para poder instalar todos los mods que queramos. Lo primero, Tony, Tony, para un momento. Lo primero, ¿puedes explicarnos qué son mods? Los mods son modificaciones dentro del juego de Minecraft que nos pueden dar mucho más rol o muchos más objetos, muchos más enemigos, mucha más englobación de contenido dentro del juego. Es decir, en el Minecraft normal, por ejemplo, hay magos, pero hay mods de magos que te dan, por ejemplo, varitas de magia, dragones nuevos, animales nuevos. Es decir, te dan ampliaciones dentro del juego que te hacen que te diviertas muchísimo más que con el Minecraft normal. ¿Podría ser similar a los DLCs, por decirlo así? Sí, por ejemplo, como si fuese un DLC en cualquier tipo de juego, modo GTA, modo tal, pero totalmente gratuito y a través de un clic en el navegador. Vale, chicos, estamos, como he dicho, en la página de Minecraft Forge. Vamos a descargarlo y os dejamos el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Muy importante para que lo sepáis, no os tenéis que comer la cabeza. Vais a tener todo en la descripción del vídeo. Recordar, y también, que nosotros aquí mismo estamos descargando la Minecraft Forge 1.12.2, pero como veis en la izquierda, no salen todas las versiones de Minecraft por las cuales podemos descargar este mod y descargar aún más mods. Es decir, en todas las versiones podemos poner más mods. O sea, que yo ahora, en las dos cajitas me sale Download Latest y Download Recommended. Vale, nos iremos a la... Es lo mismo, ¿vale? Pero iremos a la Recomended, ¿vale? Y le daremos el botón de Installer. Vale, ok, le doy Installer. Y ahora sale el contadorcito de arriba a la derecha como en los shaders y esperamos los segunditos y le damos a Skip. Vale, le damos a Skip y aparece nuestro ejecutable. Lo guardamos en nuestra carpeta de descargas y ejecutamos el archivo que hemos descargado. Importante tener Java Runtime instalado. Si no lo tenéis instalado, lo vamos a dejar en la descripción del vídeo también, ya que es fundamental para poder ejecutar este archivo que acabamos de descargar. Vale, ya lo tenemos ejecutado y aparece una pantallita donde pone Forge, Install Client, Instance Server o Strat. ¿Qué tenemos que hacer? Pues le daremos automáticamente a Install Client, ¿vale? Y le daremos a Aceptar para que el mod se nos instale en la .me. Ok, ok. Ahora mismo está instalándose y hemos seguido los pasos que nos ha dicho Toni y esperamos a que termine de instalarse. Estalará un poquito, pero es normal. Dos mil años más tarde. Vale, ok. Successfully Installed. Le decimos Aceptar, ¿ok? ¿Y ahora qué tenemos que hacer, Toni? Pues mira, nos iremos a la Launcher de Minecraft, la abriremos. Ok, abrimos el Minecraft Launcher, chicos. Vale, ya estaríamos en la Launcher. Y efectivamente, como podréis ver, en el apartado de Jugar, abajo a la izquierda o en Instalaciones, veremos la versión 1.12.2 de Forge. Eso es. Abriremos esta versión automáticamente. Vale, le damos a Jugar, decimos que entendemos los riesgos y le damos a Jugar otra vez. Vale, le damos a Jugar y aparece abajo una barra de progreso donde se estarán descargando nuestros archivos de nuestros mods, ¿vale? Esperáis a que termine y arrancará el juego de forma normal. Vale, Toni, pues ya tenemos el Minecraft arrancado después de haber salido una barra de progreso y luego otra ventana con otras barras de progreso. Ya se ha terminado todo de instalar y estamos en Minecraft de nuevo. ¿Qué habría que hacer? Efectivamente. Por lo que estamos ahora nos tenemos opciones. Ok. Y si no me equivoco, tendréis un apartado que pone Mod Settings o incluso en el menú de pausa normal. Aquí sale Mods en la pantalla de inicio. Perfecto, pues le dais a Mods y como veréis en el lado izquierdo, ¿vale? Veréis que salen tres mods. Sí. Saldrán Craft, Coder Pack, Orca Mods Loader y Minecraft Forge. Correcto. Estos son los mods esenciales, ¿vale? Que nosotros tendremos dentro del Minecraft. Me refiero a, sin estos tres mods no podremos poner ninguno más dentro del juego, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que de verdad nos interesa? Descargar mods, poner mods. Nos iremos al link de la descripción, ¿vale? Donde sale Curseforge.com Minecraft MC Mods. Y aquí encontraremos todos los mods que queramos, todas las versiones en las cuales podremos poner mods al servidor. Vale, un momento, un momento. ¿Yo qué tengo que hacer? Mira, te vas a la página de mods. Vale, chicos. Ahora abrimos esta otra página que tendréis en la descripción del vídeo y aparecería esto que nos dice Tony. A ver, Tony, ¿qué hacemos aquí? Mira, donde vemos el apartado de todo mod, el título de arriba, veremos que debajo pone versión de juego. Y nos saldrá un desplegable, ¿vale? Donde podemos seleccionar la versión. Si bajamos un poquito, veremos la versión en 1.12.2. Vamos a Minecraft 1.2. Sí, 1.12.2. Iremos ahí en Minecraft 1.12. Ok, le daremos. Le daremos a Enter. Sí. Bueno, y esto ya ha hecho lo que la vería. Ya ha cargado aquí un montón de cositas. Entonces, seleccionaremos cualquier tipo de mod que nosotros queramos. Le damos a 1.12.2 y nos sale, por ejemplo, el mod de Just Enough Items. Lo descargamos. Lo descargamos. Vale, esperamos un momentito la cuenta atrás, chicos. Y aparecerá nuestra ventana de descarga. La descargamos en nuestra carpeta de descargas. ¿Y qué hacemos con este archivo? Pues mira, lo que haremos será, nos iremos al escritorio, ¿vale? Presionaremos el botón de Windows y R en la barra. ¿Windows R? Sí. O en la barra de búsqueda, si ponemos Ejecutar, será lo mismo. Windows R, más sencillo. Perfecto. Nos pondremos a Windows R, pondremos AppData. Data, ok. Y aceptar. Nos saldrán tres carpetitas, ¿vale? Y tendremos que ir a la carpeta de Roaming. Sí. Y luego nos saldrá la carpeta .mail, ¿vale? Esta carpeta es donde se activa todo el mod. Correcto, estamos dentro. Y, como veréis, dentro nos saldrá una carpeta que pone Mods. Si nosotros salimos a nuestra carpeta, veremos que está vacía. Sí. Y si arrastramos el mod que hemos descargado dentro de esta carpeta. Copiamos el archivo YAR este que hemos descargado y lo movemos a la carpeta Mods. Vale, lo dejamos ahí. Ok. Y ahora volvemos a abrir Minecraft. Vale, pues ya tenemos otra vez arrancado nuestro Minecraft y ahora, ¿qué habría que hacer? Bueno, vamos a un mundo que tengamos nosotros abierto, por ejemplo. Vale, ya estaríamos dentro de nuestro mundo. Y si le damos a la E, veréis que nos salen todos los bloques en el lado izquierdo. En el lado derecho, perdón. Sí. Son todos los bloques de Minecraft. Y que si, por ejemplo, le clicamos a, por ejemplo, una vagoneta o cualquier cosa, no saldrá el crafteo de cómo hacer esa vagoneta. Amigo, o sea que... Vale, ya lo veo, ya lo estoy viendo. O sea, es un mod de recetas, ¿no? De chuleta, es la chuleta de Minecraft. Ah, está guay, muy chulo. Ahí está listo. Y este es el mismo proceso que tenéis que hacer con todos y cada uno de los mods que queréis instalar. Vale, vale, vale. Genial, Tony. Yo creo que ha quedado bastante claro cómo se instalan los mods en Minecraft. Y ahora, yo creo que deberíamos llegar al punto de instalar los mods para nuestro servidor de PernoCraft. Efectivamente. Básicamente, lo único que tendréis que hacer es este mismo paso de instalación que hemos hecho. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es descargar esos mods de nuestro servidor y os voy a enseñar cómo instalarlos. Como veréis, es igual de sencillo que lo que acabamos de hacer. Así que solo tenéis que estar atento a los pasos. Vale, pues ya tendríamos aquí nuestro archivo mods PernoCraft, donde estarían todos los mods de nuestro servidor. Y lo que tendremos que hacer es darle al botón derecho, extraer en mods PernoCraft. Se crearía una carpeta que se llama mods PernoCraft. Entramos dentro de la carpeta, otra vez dentro de la carpeta. Vale, o sea que copiamos todo esto. Y con todos los archivos. Con control E y control C podéis copiar todos los archivos. Vais a la carpeta mods, borráis el otro archivo que habíamos copiado. Ahora sí, y copiamos y en mods pegamos y ya tendríamos todos nuestros mods. Arrancaríamos el launcher, como hemos hecho antes. Ahora, como veis, está saliendo una ventana de descarga, donde se están descargando e instalando todos nuestros mods. Así que nada, esperamos a que termine y ahora vemos el resultado. Vale, ya tenemos nuestro Minecraft arrancado después de haber instalado nuestros mods. Espero que este tutorial de Minecraft te haya servido de ayuda. Y si te interesa todo lo que es el mundo Minecraft, tienes una lista de producción donde puedes ver todos los vídeos relacionados con Minecraft. Y también avisarte que el viernes empezamos el servidor de PernoCraft, donde haremos Minecraft Roleplay. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!